México es el decimocuarto país más grande a nivel mundial y el tercero más grande de América Latina. Su ubicación geográfica es privilegiada y es considerado como uno de los 17 países megadiversos del planeta al ser hogar del 11% de la biodiversidad mundial y albergar a más de 12.000 especies endémicas. Somos el principal destino turístico de América Latina y el sexto a nivel mundial. Contamos, además, con la segunda economía de América Latina, la cuarta del continente y la decimocuarta a nivel mundial. Sin embargo, también existen realidades que lastiman a nuestro país. El 18.3% de las mujeres declaró haber recibido menos paga respecto a un hombre por realizar el mismo trabajo. 86.4% de las personas con discapacidad declaró haber enfrentado alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental en el último año. 18 de los 32 estados se encuentran bajo alerta de violencia de género contra las mujeres, es decir, el 56% del territorio nacional. El 43.6% de personas en México se encuentra en pobreza y el 7.6% de personas se encuentra en pobreza extrema. 17.4% de personas cuenta con algún tipo de rezago educativo, mientras que únicamente el 55.8% de personas posee algún tipo de seguridad social. Estas brechas de desigualdad han motivado que, por ejemplo, en 2017, solo el 30% de los ciudadanos haya reportado confiar en su gobierno. Asimismo, el 22% de los mexicanos confía en el Congreso, 23% en el Poder Judicial y solo 51% en las Fuerzas Armadas. Es en este contexto que Gobierno Abierto surge como una herramienta para combatir las desigualdades y generar beneficios sociales a partir de una nueva relación entre sociedad y gobierno. Gobierno Abierto se consolida en el 2011 a partir del lanzamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto con ocho países fundadores, entre ellos México. Desde su participación en la Alianza para el Gobierno Abierto, nuestro país ha implementado tres planes de acción país con 74 compromisos en temas diversos. En 2019 se abrió una oportunidad para continuar impulsando esta agenda en México con un nuevo gobierno a nivel federal. Los integrantes del Comité Coordinador, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto anunciaron la reactivación del diálogo para retomar los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y el Cuarto Plan de Acción está en proceso de construcción. Y como parte de los esfuerzos por impulsar gobierno abierto a nivel nacional, desde el 2015 el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia impulsan la iniciativa Gobierno Abierto, co-creación desde lo local. Actualmente participan de esta iniciativa 28 estados de la República que han instalado 19 secretariados técnicos locales y puesto en marcha 13 planes de acción locales con 79 compromisos de distinta naturaleza. Con Gobierno Abierto puedo conocer las acciones que realizan los gobiernos municipales. Puedo unir a la sociedad y su gobierno desarrollando proyectos que rebuscan la desigualdad social. Puedo valorar los mecanismos que existen para la rendición de cuentas. Impulsar que se dé a conocer información importante para todos. Han existido muchos retos. Decidimos incursionar, probar, el hacer este tipo de ejercicios para poder demostrar que cuando hay voluntad política, colaboración y co-creación se pueden solucionar problemas. Para poder dar a conocer los programas que tanta falta le hace falta a este sector. Puedo saber cuál es el mejor bachillerato para mis hijos. Puedo cambiar a mi comunidad. Para llevar a cabo política pública o bien para adoptar algunos servicios públicos o bien para desahogar algunos trámites. Puedo construir un mejor futuro a través de mi talento, creatividad e ideas. Les permite co-gobernar con transparencia en los asuntos públicos. Con gobierno abierto puedo. Los resultados observados sin duda son alentadores, pero aún tenemos mucho camino por recorrer para consolidar esta agenda hacia el futuro. Hagamos que el gobierno abierto en México sea útil para lograr el acceso a la justicia, para consolidar gobiernos más sensibles y para lograr una actuación pública más participativa y efectiva.